Vete ya, si no encuentras motivo, vete ya, si no hay amor. Hoy me has escrito una carta, que te va, se ha marchado, sabré olvidar, porque volveré a amar. Nunca estás contenta contigo misma, siendo tan linda, te quiero así, te amo así, así como tú eres. Y ganchullando culebras, las quitaré del camino y así, así nací y así me oiré. Valentín Elizalde fue uno de los baluartes más importantes de la música regional mexicana. Tuvo fama, dinero y amor. Venía desde muy abajo y llegó a lo más alto. Sin embargo, como si el destino quisiera cobrarle un precio por todo lo que había conseguido en la vida, su final llegó pronto, y de manera violenta, cuando tenía solo 27 años, uniéndose al tristemente célebre club de los 27, como otras grandes figuras. Pero, ¿por qué encontró su final esa noche? Es un interrogante que hasta el día de hoy sigue abierto, pero vamos a tratar de responderlo, o por lo menos, analizar todo a fondo. Existen muchas teorías del caso. Y todas se relacionan con el narcotráfico. Algunas dicen que alguien que estaba en uno de sus shows se sintió ofendido y decidió que esa sería la última noche del gallo de oro. Otras cuentan que un familiar cercano lo vendió a sus enemigos. Sin embargo, la totalidad de las versiones coinciden en algo. Lo que apresuró el final de Valentín fue el narcotráfico, que está, en muchas oportunidades, ligado al género musical al que pertenecía la obra del Valentín, a quien apodaban el gallo de oro. Por desgracia, la vida de toda la familia Elizalde parece haber sido signada por la desgracia, porque su padre tuvo un destino funesto y uno de los grandes amores de Valentín también tuvo el mismo final. Pero, no nos adelantemos. Vayamos por partes. Conozcamos más sobre la vida del gallo de oro. Antes de continuar, te pido, por favor, que te suscribas al canal y, de esa manera, nos estarás apoyando y podrás ver algunos de nuestros videos que ya estamos subiendo y que te pueden gustar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Los comienzos del gallito Te sugiero que te pongas cómodo o cómoda, para que juntos viajemos en el tiempo para saber más sobre Valentín Elizalde Valencia, quien nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, México. Tuvo tres hermanos y estudió la carrera de Derecho en la universidad. Al terminar sus estudios, sus primeros trabajos fueron difíciles. Fueron duros porque se formó su camino desde muy abajo. Vendió muñecos de yeso, cassettes de música y también fue jornalero. Después se mudó con su padre y sus hermanos a Guasave, Sinaloa. A los 17 años, decidió dedicarse por completo a la música y a grabar sus canciones. Desde el comienzo, se destacó y se ganó el corazón de los mexicanos. El 24 de junio de 1998, se presentó por primera vez como cantante en Bacame Nuevo, Sonora, durante los festejos de una fiesta local. Bajo el sello discográfico Allana Musical, y poco tiempo después, en 1999, lanzó su primer disco, llamado Regresan los mafiosos. Aunque nadie lo sabía en ese momento, en el título, estaba una de las claves de su triste final, su carrera y sus amores. Sus temas, Vete ya, Vete ya, Si no encuentras motivo, A mis enemigos, Lobo Domesticado, Y Vencedor, Entre otros, se convirtieron en símbolos absolutos del regional mexicano. Su voz única y sus letras sinceras y emotivas le fueron forjando un lugar de privilegio. El gallo de oro era feliz. Sentía que había logrado muchas cosas, que, como lo decía su propio tema, era un vencedor. Percibo llegar a ser un ídolo, sino una persona reconocida, una persona que persigue un sueño y que lo voy a alcanzar. Él mismo contó en muchas entrevistas que se consideraba una persona exitosa, porque él no había pensado en tener ni la cuarta parte de todo lo que había conseguido con la música. Era un hombre disciplinado que trabajaba en pos de sus objetivos. Además, durante toda su carrera, demostró estar comprometido con su público y con su país. siempre actuó para preservar la cultura y la tradición mexicana, convirtiéndose en un embajador de la identidad de su pueblo. Tenía mucho carisma y eso hacía que el público lo adorara. Y también las mujeres. Con respecto a sus amores, solo se casó una vez, pero tuvo varias parejas a lo largo de su vida. Por eso, formó una gran familia, teniendo hijos con tres de sus más grandes amores. Entre las parejas más importantes del gallo de oro, podemos mencionar a Gabriela Zabag, Azucena Rincón y Natali Fernández. Hay otra mujer más que fue muy importante y que llegó a tener un hijo, pero que también tuvo el mismo destino que Valentín y en circunstancias muy parecidas. Pero eso lo vamos a contar más adelante. Su única esposa fue Gabriela y a ella la conoció cuando él estaba estudiando en la facultad de Derecho. Tuvieron una hija llamada también Gabriela, igual que su madre. Con Azucena Rincón tuvo a Valentina, que está dispuesta a seguir los pasos de su padre también, porque también se prepara para descollar en el mundo de la música. Con Natali fue una relación muy sólida y hasta habían llegado a pensar en casarse, porque se habían comprometido. Pero la pareja terminó separándose tras la muerte de Valentín en 2006. Y por desgracia, el final de Valentín nos conecta directamente con el final de una de sus parejas. Una con la que tuvo una hija llamada Valeria. Sin embargo, aunque el amor floreció con esta mujer llamada Vianney, hoy tanto él como ella no están más en este mundo. En 2006, Valentín encontró su trágico final. Pero no vamos a hablar de eso ahora. En cambio, vamos a hablar de lo que sucedió 10 años después, en 2016, con Vianney, la madre de una de sus hijas, uno de los grandes amores de Valentín. Por coincidencia, o por alguna oscura venganza, algo sucedió. Algo que iba a terminar siendo parecido a la trágica suerte corrida por Valentín. Vianney tenía 40 años y caminaba por la calle con Valeria de 14, la hija que había tenido junto a él, ya difunto, Valentín. La mujer y su pequeña se encontraban preparando la fiesta de 15 de Valeria en el centro de la ciudad Obregón, en el estado de Sonora, al noreste de México. La expareja del cantante estaba frente a una panadería y eran alrededor de las 11 de la mañana. En esos momentos, y a plena luz del día, un hombre se acercó a ella y le disparó a quemarropas. Tras haber cometido el atroz hecho, huyó en una camioneta Cherokee de color café. Una mujer de seguridad que se encontraba en la zona escuchó los disparos, pero pensó que era el caño de escape de una moto que estaba haciendo una de las clásicas explosiones. Pero cuando se dio cuenta, se dio vuelta y vio a la gente que se agolpaba. Supo que algo estaba pasando. No tardó mucho en darse cuenta de que no había sido un caño de escape de una moto. Según cuenta ella, fue algo desagradable y muy, pero muy triste. Vianney y Valeria, como dijimos antes, estaban en la panadería porque iban a encargar la torta de la fiesta de 15 en ese mismo lugar. El hombre efectuó el hecho delante de su propia hija, que hacía 10 años había perdido a su padre. Las autoridades y la Cruz Roja llegaron al lugar para atender a la mujer, pero ya era tarde. Aunque yacía ya sin vida, fue trasladada al Hospital General de Ciudad Obregón. Valeria fue testigo de todo, pero no recibió ninguna herida. El gallo de oro y su bondad. El cantante, además de ser impecable en cuanto a su profesionalismo y a lo único de su voz, también era una gran persona. Valentín estaba siempre participando de varios eventos sociales y a beneficio. Era muy solidario y comprometido con su comunidad. Una de las causas con la que estaba más comprometido era la de la lucha contra el cáncer. Dio varios conciertos y participó en campañas para concientizar sobre la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. También se mostró propenso a apoyar a todos los que la padecían. Fue reconocido por su trabajo en la fundación Yo También Te Quiero que apoyaba a niños con cáncer. También estuvo siempre al lado de los que trabajan en el campo. Desde el comienzo sintió admiración por ellos y llegó a trabajar también en el ámbito rural. Por eso admiraba todos esos trabajos duros. Sin embargo, todo lo bueno que era como persona y lo talentoso que era como artista no le sirvió para burlar su destino. Que iba a encontrarlo una noche justo después de un show. El final del gallo Era sábado 25 de noviembre y eran las 3.30 de la madrugada. Valentín salía de un show y aunque no lo sabía iba a ser el último. No iba a llegar a ver el otro día. Era su última noche en la tierra. El querido gallo de oro subió a una camioneta junto a su primo Fausto Tano Elizalde, su representante Mario Mendoza y el chofer Reinaldo Ballesteros. Estaban viajando tranquilos cuando dos autos les cortaron de repente el paso. Unos hombres bajaron de los autos sin mediar palabras efectuaron el hecho. Valentín recibió impactos de bala en el torso, cabeza, piernas y un brazo. Mario Mendoza y Reinaldo Ballesteros también fueron heridos y tuvieron el mismo final. Solamente sobrevivió el primo del gallo de oro, Tano. En el piso del lugar, la policía encontró después 60 casquillos de armas AK-47, AR-15 y 38 Super. En la misma escena, hubo un solo detenido, un sicario llamado Jaime González Durán, alias El Hammer. Este hombre era un conocido miembro de los Zetas y fue capturado por la policía y condenado por su participación en lo ocurrido esa noche. Sin embargo, el hecho fue siempre objeto de mucha controversia en todo México. Fueron muchos los que atacaron el vehículo y solo un condenado. Además, es extraño que se dispararon más de 60 tiros y alguien haya salido con heridas leves de esa carnicería. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Concentrémonos ahora en los posibles motivos del hecho, el que más peso tiene entre todas las teorías. ¿Por qué terminaron con El gallo de oro? La trágica desaparición de Valentín Elizalde fue uno de los acontecimientos que más han golpeado al regional mexicano. El cantante estaba claramente en la cima de su carrera. Según algunos, el hecho se debe a una canción. Según otros, el motivo sería distinto. Pero analicemos esta primer teoría. El cantante en esa última y fatídica presentación interpretó un tema que, según parece, fue escrito en honor al Chapo Guzmán. La canción se llama A mis enemigos y en su letra dice Sigan chillando culebras, las quitaré del camino y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo. Ya les canté este corrido a todos mis enemigos. Según algunos cuentan, fue esta canción la que provocó la ira de los Zetas, parte del cartel del Golfo, rivales precisamente de Guzmán. Y al ser la presentación en tierras que no estaban bajo el dominio del cartel de Sinaloa, esto sería una desventaja para Valentín, ya que estaría más expuesto a los enemigos del Chapo. Se dice que un miembro de los Zetas estaba en el recital esa noche y sintió como una grave ofensa a la canción, así que por eso, después del show, decidió vengarse. Otros argumentan que el gallo sabía que esa iba a ser su próxima presentación, pero decidió ir igual. Alguien lo había vendido y era cuestión de tiempo para que terminaran con él. El aire tengo ya unos dos meses que ya la veo siento los pasos ya cerquita, no sé por qué, pero ojalá y no sea así, hay cosas que de repente uno está tomando decisión, al menos yo estoy tomando mucha decisión, ahora puede ser precipitada por lo mismo de que ya siento venir a la huesuda, pero ojalá, algunas cosas, trato de prevenir algunas cosas, lo que más le peso a veces es dejar en conflicto a las familias o dejar problemas cuando mueren. Yo si algún día fallezco pues simplemente que mi música siga adelante y que la nueva generación la conozcan y que les guste. Y el que lo había traicionado era una persona muy cercana a él, su propia familia. Aseguran que había recibido unas fotos a modo de amenaza aunque nadie sabe qué era lo que había en esas fotos. Sin embargo, a Valentín no le importó y tocó la canción igual. Todavía no llegó a revelarse la incógnita de qué fue lo que pasó, a pesar de que ya van casi 20 años de lo sucedido. Cada año, los fanáticos recuerdan al gallo de oro con dolor y emoción y estos recordatorios llevaron a que hace poco alguien volviera sobre el tema y sobre una teoría que complica a Tano, el primo del cantante. Rumores sobre traición En mayo de 2020, el nombre de Tano Elizalde se hizo tendencia. La versión que empezó a correr era la que lo marcaba como el entregador y decía que por eso había salido vivo esa noche, porque él, que era el que había entregado al gallo de oro, era su propio primo. Esta teoría ha causado mucha controversia. Tano dice que probablemente fue Mario Mendoza, el representante de Valentín, el que lo entregó y respalda su teoría en que fue él mismo quien seleccionó la fecha del evento de la última noche de Valentín. Sin embargo, resulta un tanto ridícula porque teóricamente lo entregó, pero también tuvo el mismo final. Podría ser, pero es algo contradictorio. Hay otros rumores que indican que fue Tano y son los rumores a los que suscriben las propias hijas del cantante, aunque por supuesto no hay pruebas de esto. Según la versión del primo, él se salvó porque venía recostado en la camioneta y las balas no lo impactaron mortalmente, sino que tuvo algunas heridas. Ahí comienza otra discusión. La gente cree que solo una bala impactó en Tano, mientras que él dice que tiene de esa noche siete heridas de bala. Por otro lado, aunque Tano dice que fue Mario quien eligió la fecha del concierto fatal, Marisol Castro, la ex esposa del primo de Valentín, dijo que tenían una fecha en Tijuana y Tano insistió para cambiarla y dar el show en Reynosa. A pesar de ser primos, muchos sugieren que Tano siempre quería sacar provecho del cantante. Y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa y Vale no quería ir. Tano siempre hizo responsable a Mario, siendo que él fue el que agarró la fecha, pero pues Mario ya no estaba para defenderse. Es más, en 2020 anunció que estaba preparando una serie con la vida de Valentín para HBO, cosa que no llegó todavía a realizarse por un tema de derechos. Las hijas del gallo son las que tienen la licencia para hacerlo y bajo ningún punto de vista van a dejarlo realizar algo así. ¿Por qué piensan hacerlo ellas y por qué no confían para nada en él? Principalmente el documental que ya estamos a unos pasos ya de terminarlo ya es casi un documental la verdad ya está casi a punto casi ya de rodarse también. Espérenlo pronto. Como le digo llegó el momento de la justicia de la verdad. Su ex también cuenta que esa noche Tano estaba sumamente nervioso. El final del gallo de oro afectó a toda la familia pero le hizo un daño enorme a su hermano menor Francisco. En una entrevista Francisco contó que Valentín le había dicho que presentía su final cerca aunque no sabía por qué sentía eso. Francisco lleva siempre un colgante con un gallo de oro que le había regalado Valentín como símbolo de su conexión. La tragedia en la familia El padre de Valentín Everardo Elizalde más conocido como Lalo Elizalde o como el gallo grande también fue representante del regional mexicano y como su hijo tuvo un final triste. Para los Elizalde noviembre es el mes que marca su final. A los 52 años moría el gallo grande el 23 de ese mismo mes del año 1992 cuando empezaba a hacerse fuerte en la industria musical. El final le llegó cuando Valentín apenas tenía 13 años y según se dijo tuvo algunas similitudes con las de su hijo. Fue después de una presentación y en una camioneta. Cuando el gallo grande salía de su show en Villa Juárez Sonora la camioneta en la que viajaba se salió del camino en una curva en la cual encontró su final. Según parece el accidente no fue causado por nadie. Igual que su padre Valentín ahora descansa en paz. El funeral del gallo de oro fue llevado a cabo en su lugar natal Jitonhueca Sonora. Al día siguiente fue enterrado en un mausoleo familiar dentro del panteón municipal de Guasave ubicado en Guasave Sinaloa. Todavía no se sabe a ciencia cierta quién ni por qué terminaron con él. El brutal final de Chalino Sánchez Chalino Sánchez fue el pionero del corrido con una impronta masculina que lo destaca del resto. En su corta carrera artística llegó a grabar 21 discos, realizó presentaciones en varios lugares de Los Ángeles, colaboró con muchas bandas del mismo género y formó Los Amables del Norte, colaborando en la producción de varias canciones. El rey del corrido era carismático, atento, amable y sencillo, pero también tenía un fuerte temperamento que lo endurecía y lo convertía en un hombre rudo y temerario. No le gustaban ni un poco las injusticias y era de usar armas. valiente y él nunca permitió que nadie se lo llevara por delante. Una fuerte pérdida en su infancia lo hizo acercarse a hombres ligados al mundo criminal y si bien en principio de cierta forma hacían su vida mejor, luego tuvo que vengarse de ellos a sangre fría. Su gran capacidad para componer recorridos le dio una fama que anoraba pero no esperaba. Muchos dicen que su final se debió a que rápidamente se volvió exitoso sin la ayuda de nadie y esto generó envidia y recelo. Con el paso del tiempo fue sumando enemigos y vínculos con el crimen organizado. Los riesgos que tuvo que afrontar lo convirtieron en quien fue y en la imagen que dejó luego de perder su vida. Fue el primer hecho lamentable de un cantante que movilizó fuertemente al seno de la música regional mexicana. ¿Se sabe por qué terminaron con los días del cantante de corridos? ¿Quién fue el autor del hecho y quién lo mandó a terminar con la vida del cantante? Si quieres saber las respuestas a esas preguntas y más quédate hasta el final del video. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Rosalino Sánchez Félix era su nombre completo. Nació el 30 de agosto de 1960 en Rancho El Guayabo, Sinaloa. Perteneció a una familia de bajos recursos compuesta por sus padres, Santos Sánchez y Seronina Félix y sus seis hermanos, Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridión, Francisco y Juana. Cuando Chalino tenía tan solo cuatro años, la familia tuvo que atravesar la dolorosa pérdida de su padre, Santos Sánchez, quien era su pilar y sostén económico de toda esa gran familia numerosa. Ante la ausencia del padre, el pequeño Chalino tuvo que madurar más pronto de lo esperado y su personalidad se endureció. Comenzó a resolver difíciles situaciones que no le correspondían y tomando acciones drásticas que en el tiempo le trajeron fatales consecuencias. Varios de los hermanos tuvieron que salir a trabajar para poder subsistir y dadas las pobres condiciones que debían afrontar, Chalino no pudo terminar la escuela primaria. En consecuencia, él, como algunos de sus hermanos, se vieron obligados a torcer un futuro poco prometedor. Fue así que en 1977 decidió cruzar la frontera, camino que por cierto era elegido por muchos. Pero esa era la única razón por la cual el Chalino a sus 17 años abandonó la tierra que lo vio nacer? Un hecho que marcó su vida. Chalino cruzó ilegalmente la frontera para instalarse en los Estados Unidos con la colaboración de unos inmigrantes ilegales, los mojados, con los que pasaba mucho tiempo conversando. El motivo de este cruce de frontera lo argumentaba cierto rumor que decía que no se había ido en búsqueda de un futuro mejor, sino que más bien había huido de México. Particularmente, Chalino intentó suplir la figura paterna que le faltaba y desde muy pequeño se acercó a distintos hombres que estaban involucrados con el crimen organizado. Tengamos en cuenta que el cartel del Sinaloa estaba en pleno auge y ese ambiente se respiraba a cada paso. Chalino desde muy pequeño cantaba y se rumoreó que los capos de las bandas le pagaban para que les compusiera canciones que relataban sus hazañas. Este habría sido el vínculo que lo unió con estas personas y esto lo llevó a pasar gran parte de su tiempo con ellos hasta que un día uno de estos capos abusó de su hermana y él juró que haría justicia por mano propia. Chalino no se valía de las advertencias y lo que prometió lo cumplió terminando con la vida del poderoso hombre y abusador de su hermana. Luego huyó a Estados Unidos. Una vez instalado en tierras norteamericanas comenzó a trabajar recolectando uvas y limones en los campos de Coachela, California. La vida para Chalino comenzó a tener otro color. Se encontraba trabajando y además conoció a una mujer que se transformó en el amor de su vida. Su nombre era Marisela Vallejo Bolaños, de origen también mexicano y amiga de su hermana Juana. La pareja consolidó su amor y se casaron en 1984. Tiempo después tuvieron su primer hijo llamado Adam Chalino Sánchez. Pero la alegría por el nacimiento de su primer hijo se vio opacada porque le tocó vivir otro momento muy triste en su vida. La pérdida de Armando, hermano de Chalino, que también vivía en los Estados Unidos. Habían encontrado el cuerpo de Armando sin vida en una habitación de hotel. Alguien había terminado con su vida. Se dijo que el motivo del hecho tenía que ver con una traición vinculada al que había organizado. Chalino estaba devastado y para calmar su pena se dedicó a escribir. Esa escritura formó parte de sus primeras composiciones musicales que hablaban de pérdidas de vidas, tragedias y del crimen organizado. Sus amigos comenzaron a escucharlo y se hizo conocido entre sus más allegados. La buena aceptación de su música y composiciones lo motivó a querer llegar más alto con su arte. Uno de sus amigos lo conectó con el productor musical Ángel Parra, que tenía un estudio de grabación. Hay que decir que el productor tenía sus dudas sobre el talento de Chalino. A decir verdad se decía que cantaba mal, pero de todas formas accedió a producirle un demo. Chalino con la banda Los Cuatro de la Frontera grabaron un disco con diez corridos que él mismo compuso. Para sorpresa de muchos que dudaban de sus condiciones, cuando el demo comenzó a difundirse, rápidamente ganó popularidad en su tierra natal y en la comodidad mexicana que residía en los Estados Unidos. Pronto fue convocado para grabar con otras bandas, como por ejemplo Los Amables del Norte, Banda de la Costeña, Banda Culiacán y Banda Flor, entre otras. A finales de los ochenta Chalino Sánchez se encontraba en un muy buen momento de su vida. Había logrado buena fama con sus corridos y fue padre por segunda vez de una niña llamada Cintia. Chalino con su look tan característico componía sus corridos a pedido sin importar de quién se trataba. De la misma forma asistía a cantar en cualquier fiesta que lo invitaran con una sola condición que le pagaran. Y precisamente las contraprestaciones que recibía no siempre eran dinero. Muchas veces recibía a cambio automóviles e incluso armas de fuego. Su economía comenzó a crecer llevando giras por varias ciudades y cumplió con su sueño de pisar los escenarios más prestigiosos que reunían a los artistas de ese mismo estilo. Lo que también crecía en la vida del cantante eran los amigos por interés y varios detractores. Lo cierto es que el rey del corrido como había sido apodado había llevado una vida arriesgada. Todavía rondaban ciertos fantasmas del pasado y mantenía vínculos con los capos aunque solo sea por el hecho de componerles canciones. Quizás por este motivo o por otras razones que no contaba algo había en él que lo hacía estar intranquilo y para resguardarse un poco tomó la decisión de andar con una pistola colgada en su cinturón. ¿A qué le temía el rey del corrido? ¿Verdaderamente estaba siendo advertido o era solo una sensación de peligro latente? Advertencia visible Los riesgos se hicieron visibles para Chalino cuando verdaderamente estuvo al límite de perder su vida. En 1992 se preparó para una presentación privada que se daría en el restaurante Plaza Los Arcos en Coachela. Los fanáticos se hicieron presente e inició el show cuando la gente estaba en su punto más alto de excitación que según Chalino eso siempre debía ser así. Luego de varias canciones un hombre que se encontraba bastante borracho comenzó a pedirle a gritos que cantara el corrido del gallo de Sinaloa. En principio esto no tuvo ninguna relevancia ya que era normal que pasase. Solía suceder que algún fanático le pedía una canción y él le concedía la solicitud. Todo continuó con normalidad y en un momento Chalino decidió que era un buen momento para cantar el corrido del gallo de Sinaloa. Lo que jamás imaginó era lo que iba a pasar. El mismo hombre que le había pedido la canción subió al escenario con una pistola en la mano, pasó delante de los músicos y comenzó a hablarle directamente a Chalino. Chalino no quiso dejar al azar la voluntad del hombre que claramente se veía amenazado. Sacó el arma que tenía colgada en su cinto y le disparó. En respuesta el hombre disparó varias veces y una de las balas impactó en el pecho del cantante. Si bien intentó tirar nuevamente su arma se había encasquillado y en consecuencia Chalino se quedó sin más respuestas al ataque. Por inercia le revolió la pistola pegándole en la cabeza al atacante. Para ese momento ya habían subido al escenario otras personas que lograron reducirlo y frenar este inesperado altercado. Por supuesto el lugar se había convertido en un caos total. Pese a esto el personal de salud logró trasladar a Chalino y a su agresor al hospital más cercano. El saldo fueron diez heridos y un lamentable deceso del cual se desconoce el nombre. El atacante se llamaba Edward Alvarado Gallegos y tenía 34 años. La bala había perforado el pulmón del cantante y su vida corría real peligro. La pregunta que se hacían los fanáticos era si el rey del corrido lograría saltear esta trágica maniobra del destino. Vuelta a los corridos Los médicos que atendieron al cantante manejaban un pronóstico reservado hasta que el paso de los días les fue demostrando que estaban tratando con un hombre difícil de tumbar. Al cabo de un tiempo logró el alta médica y continuó con su vida tal cual venía llevándola. Muy por el contrario aquel suceso en vez de apichonarlo lo elevó mucho más y una vez que su agresor estuvo tras las rejas realizó una gira por California. No se pudo esclarecer si aquel hecho se había dado de forma espontánea o lo habían mandado a terminar con los días del cantante de corridos. El entorno más cercano creyó que efectivamente alguien le había hecho el encargo y también creía que Chalino pese a que intentaba mostrarse rudo internamente estaba asustado y presentía que el final de sus días estaba realmente cerca. Cuatro meses después le llegó una invitación para dar un yogo en Culiacán Sinaloa su tierra natal. Desde que se había ido nunca regresado allí. Muchas personas cercanas le dijeron que jamás regresara a Culiacán porque iban a terminar con él en venganza por haber terminado con la vida de un fulano poderoso. Chalino creyó que todo eso había quedado en el pasado y confirmó su presencia en Culiacán. Antes de partir al lugar en cuestión vendió todo a la compañía discográfica Musart y dejó una serie de indicaciones por si algo le pasaba. Pero entonces ¿Chalino sabía que se tenía que enfrentar a la muerte? Nunca sabremos qué decía la nota. Según su compadre Nacho Hernández el rey del corrido era un hombre de armas y cuando un hombre es de armas tiene que tener en la mente que pueden terminar con él en cualquier momento. El 15 de mayo de 1992 finalmente pisó el escenario en el salón Bugambillas en la ciudad de Culiacán Sinaloa vestía un traje color gris y por supuesto su inseparable sombrero tipo tejano. Al final estaba por dar comienzo al Joe junto a los amables del norte. En el lugar había aproximadamente dos mil personas que se habían acercado de varios municipios. Era una oportunidad única para ver a su ídolo. Ya entrada la noche comenzó a cantar sus más grandes melodías. Nieves de enero, el general y el sargento, los ángeles del cielo y alma enamorada entre otras. Un aficionado que se desconoce el nombre llevaba consigo una cámara de video y se dispuso a filmar todo el show. Este hombre nunca imaginó que iba a retratar la situación más incómoda y trágica del rey del corrido. Inesperadamente en pleno show, un hombre se acercó al escenario y le entregó a Chalino un papel doblado con una nota escrita. El mensajero de inmediato se dio la vuelta y se fue caminando mezclándose con el público. Con el micrófono en una de sus manos, Chalino desplegó el papel y leyó las palabras. De inmediato alejó su rostro del papel y se secó la transpiración. En todo momento mantuvo su mirada en aquellas palabras que estaban sentenciando su vida. Su rostro se había desfigurado pero intentó disimular. Guardó la nota en uno de los bolsillos de su saco y continuó cantando. Aquella nota maldita había logrado su objetivo. Logró generar tal estado de ansiedad y nervios que Chalino se bajó del escenario y se fue del salón buscando un refugio ante lo débil que se sentía. Le avisó a su personal que lo habían intimidado a través de aquella nota y le aconsejaron que se aislara en cierta residencia por esa noche. Ya en la madrugada del 16 de mayo Chalino iba camino al lugar que le habían sugerido por las calles de Culiacán al borde de su camioneta suburban y acompañado por el resto de la banda en otras camionetas. De la nada fueron interceptados en el camino por otros móviles con un grupo de hombres vestidos de oficiales de policía. Al descender del automóvil les hicieron saber que sólo querían hablar con Chalino y que el resto debía irse. Eso fue exactamente lo y los hombres vestidos de policías también lo hicieron llevándose con ellos al rey del corrido. Por esas cosas inexplicables del destino ese día Chalino se había olvidado la pistola que siempre lo acompañaba. Aproximadamente a las 6 de la madrugada de ese mismo 16 de mayo dos campesinos caminaban por una zona aledaña a la ciudad de Culiacán. Específicamente era un canal de agua. Con total asombro los lugareños se encontraron con algo que nunca olvidarán en sus vidas. Un hombre yacía tirado en el piso con sangre por todas partes. Tenía los ojos vendados y las muñecas y tobillos atados. En la nuca se veían impada. Pese a que la fisonomía del cuerpo se encontraba alterada, los campesinos pudieron reconocer que el hombre que habían encontrado era el mismísimo Chalino Sánchez. Dieron aviso a la policía y enseguida fue un gran revuelo mediático. La noticia se instaló en la primera plana de todos los medios de comunicación mexicanos y estadounidenses. Chalino Sánchez fue llevado contra su voluntad para luego terminar con su vida. Esa fue la sonante frase que informó a los tantos fanáticos que habían terminado con los días del rey del corrido. El cantante de 31 años había fallecido dejando a su esposa e hijos en total conmoción. La autopsia reveló que había muerto de un impacto en su nuca. Fue enterrado en el panteón Los Vasitos en Culiacán, Sinaloa. El caso aún permanece sin ningún tipo de resolución. Nunca se supo quiénes eran aquellos hombres que se los llevaron esa noche y mucho menos quiénes y por qué terminaron con el cantante de esa manera. Nunca sabremos qué decía la nota que intimó al cantante. Solo quedó un espacio vacío que se llenó con cientos de lucubraciones sobre su vida y su final. Y por sobre todo la triste desolación de sus seres queridos. En el mismo instante que Chalino perdió su vida, se inmortalizó el artista. Con el paso del tiempo, el rey del corrido se convirtió en un fenómeno de la música regional mexicana. Su público hizo posible eso y las nuevas generaciones lo mantienen vigente. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos historias de famosos.